Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Javier? Gerardo Carmona, tú eres el responsable global de este nuevo vehículo, ¿no? Sí, estoy en el área de producto en Hong Kong, donde manejamos globalmente la marca ¿Infinity se mudó a Hong Kong hace qué, 3, 4 años? Sí, Infinity se mudó a Hong Kong hace casi 5 años 5 ya, wow, pasa rápido el tiempo En un intento para diferenciar un poco más el manejo de la marca a nivel global Y darle también un poco de empuje a la marca en Asia Claro, y obviamente se ha ido logrando, ¿no? 5 años a veces no es, suena mucho tiempo, pero en la industria automotriz es poco tiempo en realidad, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en China no teníamos nada de participación Hemos estado creciendo cada mes a niveles históricos en ventas globales También gracias a los logros en China Y bueno, aquí estamos para probar el nuevo Q60 Y quizá, es un recordatorio de los que todavía no se, o no recuerdan Infinity cambió su nomenclatura hace también más o menos 4 o 5 años, ¿no? Sí, entonces ahora los Q son los vehículos, los autos Correcto Y los QX son las crossovers y SUVs Correcto Exacto Entonces, este corresponde a la tercera generación de lo que inicialmente fue el G35 y G37, ¿no? Correcto Así que tercera generación obviamente ha cambiado mucho Una cosa que obviamente llama la atención, el diseño Porque uno ve el de, ¿qué era? ¿2002? Cuando lanzó 2002, lanzamos el primero, sí ¿Qué se veía en esa época? Se veía atractivo, pero lo comparas con este y nada, ¿qué ves, no? Claro, lo que queríamos hacer con este vehículo era generar ese mismo impacto De cuando lanzamos el G35 en el 2002 Tal vez ahora lo ves, como dices tú, ya no se ve tan impactante Claro El vehículo cuando se lanzó en el 2002 sea realmente impactante en su diseño Sí, muy aerodinámico, unas líneas redondas Pero, por ejemplo, los paneles de las puertas, de los guardafangos y todo eso No tenían mucha textura Y este es lo que realmente llama la atención, ¿no? El equipo de diseño de Alfonso Balbaiza Un diseñador cubano que ahora también vive en Hong Kong allá, ¿no? Sí Entonces, obviamente es el nuevo look de todos los vehículos Infiniti Pero en este como que es todavía un poco más agresivo Sí, definitivamente en el Q60 fuimos un poco más lejos Como notaste también, los paneles de puertas tienen mucha diferencia de volumen Aquí lo que buscamos con la nueva filosofía de diseño de Infiniti Design to performance Tratar de que ingeniería logre todo lo que diseño está planteando En vez de diseño, ajustarse un poco a lo que ingeniería puede hacer Es curioso porque hace unos años yo hablé con Alfonso Albaiza El director global de diseño de Infiniti Y él me decía que en esa época, por ejemplo Él ya sabía que si él dibujaba una línea dos milímetros más pronunciada Ingeniería le iba a decir no Pero aquí obviamente ha cambiado Y eso es parte de hacerlo el diseño más agresivo y más diferente, ¿no? También Claro, definitivamente ¿Qué otras novedades hay en este dato? Mucha ingeniería de motor, de suspensión, de dirección, ¿verdad? Sí, bueno, en este auto estamos lanzando el nuevo motor BR30 Twin Turbo Disponible en 300 y 400 caballos de fuerza El que estás probando ahora es de 400 caballos Y además tenemos dos grandes novedades Uno es en el manejo del sistema de dirección Y el otro es en el sistema de suspensión En el sistema de dirección Es algo completamente nuevo en el segmento Y es único de Infiniti Es un sistema de dirección digital Se oye muy innovador o muy simpático Pero realmente todo el esfuerzo que haces Es completamente manejado por una computadora Y tiene tres sistemas Por si es que alguno llega a fallar Para controlar completamente de forma digital y electrónica la dirección Eso me llamó la atención Obviamente uno espera que un auto no falle Pero ¿por qué se necesitan tres sistemas redundantes? Mira, el sistema de dirección es algo muy relacionado a seguridad Entonces nosotros confiamos completamente en que no va a tener ningún fallo Con la primer computadora Pero sabemos que al ser un elemento tan importante en cuanto a seguridad La compañía decidió ponerle tres diferentes sistemas Que si bien son redundantes Pueden ayudar a no perder la versatilidad del sistema de dirección Además tiene un contacto mecánico con una columna de dirección tradicional Pero esta se conecta mecánicamente al volante Solamente en caso de una emergencia Ah, ok Y entonces este nuevo sistema de dirección Obviamente se ajusta ya sea a través de los modos de manejo Que son Standard, Sport, Sport Plus y Personal Y también en referencia a la velocidad, ¿no? Sí, correcto La dirección siente la velocidad del auto Y no nada más la velocidad Tiene algunos otros sensores en el pitch y en el rolling del vehículo Para darte un ratio de engranaje distinto Claro A poca velocidad es mucho más sensible, digamos Y a más velocidad se endurece un poco más Y se hace más precisa Pero también más con un movimiento más Un poco más de esfuerzo quizá en el volante Para... Sí, se pone un poco más dura Pero no nada más eso Eso lo hace en todas las direcciones que tenemos Lo que realmente cambia es la relación de movimiento en las ruedas Contra el movimiento en el volante Una dirección tradicional, eso está fijo Claro El ratio entre cuánto se mueven las ruedas Y cuánto mueves tú en el volante es fijo Con este sistema eso varía Entonces cuando te estás estacionando Con menos esfuerzo las ruedas giran más Y cuando vas manejando más rápido Se vuelve más directa Y con una respuesta mucho más rápida Vamos a hablar un poco del motor V6 3 litros y 400 caballos Correcto Es un auto deportivo, obviamente Uno siente la potencia al acelerar Pero es también una entrega de poder Muy refinada, ¿no? Bueno, ahí en esa parte Tengo que decir una cosa Estamos en San Diego, perdón Aquí nunca llueve Y hoy debe ser la primera vez En nueve meses escuchamos Que cae un poco de agua Así que esa aceleración que vieron ahí Es un poco extraña Porque la carretera está un poco Resbalosa Porque aquí como nunca llueve Debería una acumulación de aceite terrible Y con el que un poco de agua que hay Se suelta Pero bueno Viene también el auto en modo Sport Plus Entonces el modo Sport Plus Lo que hace también es Da un poco más de juego Antes de que entre el bici Para darte una sensación Estoy hablando de la entrega de poder con el turbo Tiene dos sistemas turbo Y un sistema turbo especial también Que mide la velocidad del aire también, ¿no? Y eso ayuda también a que la entrega de poder Sea más precisa Y digamos de cierta manera Podemos decir elegante O sea una entrega más suave Sí, lo que trata es de reducir el efecto de turbo lag Entonces desde bajas revoluciones por minuto en el motor Tienes una entrega bastante buena de torque y potencia Y también elimina un poco La aceleración más golpeada Una vez que entra el turbo También tiene mucha innovación en la suspensión, ¿no? Sí, correcto La suspensión es el otro apartado Bastante mejorado Tenemos dos sistemas de suspensión El sistema tradicional mejoró Mejoró bastante La afinación Junto con el chasis o la plataforma Y tenemos también en los grados deportivos Como este El Red S De 400 caballos de fuerza Una suspensión Digital Lo denominamos Digital Dynamic Suspension Esto lo que tiene es amortiguadores Diferentes y especiales Que pueden cambiar hasta un 20% Su rigidez Vía una válvula electrónica Que deja pasar Más o menos Más bien controla El líquido dentro del amortiguador La densidad del líquido O sea que esos cálculos Se van haciendo constantemente Mientras vamos manejando Dependiendo de la condición del camino La velocidad Y todo ese tipo de cosas Sí, correcto Tú puedes seleccionar el modo De suspensión que quieres Más confortable Normal O deportiva Pero también El vehículo va Midiendo el tipo de camino En el que va Y si encuentra Que hay bastantes Imperfecciones en el camino Baja un poco La densidad del amortiguador Para que Sea un manejo Más confortable Ya Entonces Este Q60 2017 Se ofrece Con el motor De 2 litros 208 caballos de fuerza 208 Y este Que es el de 3 litros De 400 Correcto Tenemos 3 litros De 300 caballos de fuerza Y después este 3 litros De 400 caballos Y hay una División también En cuanto a la Denominación S ¿No? Hay el S Silver Y el S Red Correcto Silver S O Silver Sport Lo tenemos disponible En los motores Más pequeños 2 litros Y en el 3 litros De 300 caballos de fuerza El gran cambio Es básicamente Los rines Son diferentes La suspensión Es diferente En el interior Tienes ya Asientos de cuero Con semi-aniline Que es un nivel De cuero Muy elevado Tienes diseños En el interior Como este Que es de fibra Óptica Simulando como Fibra de carbón Muy atractiva Por cierto Y combina muy bien Con el aluminio Entre otros apartados Y en la versión Red Sport Que es este El motor sube A 400 caballos de fuerza Los rines Son los mismos Que en Silver Sport Pero las llantas De atrás Son un poco Más anchas Son más anchas Que las delanteras Para tener más agarre Y otras cosas Como el escape Es un poco distinto Los calipres De frenos Vienen en rojo Etcétera Desde la primera generación Entonces G35 Si correcto A nivel general El segmento Coupe Representa Solo 5% Del volumen total De vehículos premium Pero es un segmento Muy emocional Que habla bastante De lo que la marca Puede hacer Y también es un segmento Rentable Porque la gente También está buscando Por lo mismo Más emoción Entonces Es un 5% Bastante valioso Para Infinix Este auto También tiene Una gran cantidad De tecnología Que si bien No es conducción Autónoma Si nos permite Hasta cierto punto Que el auto Se controle Algunos movimientos ¿No? Si correcto Mencionas No es prácticamente Conducción autónoma Es Pero es una Es un buen ejemplo De lo que el vehículo Ya puede hacer Para ayudarnos A controlarlo mejor Tiene tres En realidad Tiene muchas Tecnologías Ya aplicadas Sistemas de detección De vehículos En el punto ciego Objetos en movimiento Atrás Etcétera Frenado de emergencia Con el rodar Y la cámara frontal Pero tiene tres Tecnologías muy especiales Que lo hacen Único En el segmento Uno es El Active Lane Control Va más allá De solamente Detectar vehículos En el punto ciego Ya Si tú forzas Al vehículo A ir hacia allá El vehículo Sabe que hay un auto En ese En ese punto ciego Y te va a frenar Los neumáticos inversos Para regresar Del vehículo A su posición Muy similar A ese sistema Tenemos también Un sistema muy avanzado Que se llama Predictive Forward Collision Warning Ese funciona Con el radar Frontal Y es capaz de leer Hasta dos vehículos Adelante De nuestro auto En caso de que Ese vehículo Que todavía no vemos Porque hay un vehículo En medio Frene de emergencia Nos va a avisar Con el cinturón de seguridad Dos tirones Wow Y en caso de que No frenemos El FIV De todas formas Va a completamente Frenar el vehículo Eso es algo increíble Y otra vez Hay que tener mucha atención Porque aunque Estas tecnologías Realmente ayudan A prevenir accidentes Y permiten De cierta manera Dejar las manos Del volante un poco En realidad No estamos hablando De conducción autónoma Eso todavía viene Más adelante Pero que un auto Detecte dos adelante Realmente ya es increíble Es una tecnología Muy muy avanzada Y la otra tecnología Se llama Active Lane Control Lo único que hace es Si tú vas manejando Y tratas de Es una evolución De Lane Departure Warning Que te avisa Cuando te estás saliendo De las líneas De la autopista Si de todas formas Tú quieres cambiar Y no viste Perdón Y no estás viendo Que te estás saliendo De las líneas El vehículo Automáticamente Te va a regresar Al centro Del carril En el que va a circular Entonces eso aunado Al interior Que es capaz De determinar Una distancia Del vehículo De adelante Prácticamente Puede hacer Que sin necesidad Autónoma Pero todavía no estamos allá Pues vamos a seguir Disfrutando aquí Este día raro En el sur de California Con lluvia Y estas carreteras Con curvas Con elevación Realmente son Perfectas Para poder disfrutar De este tipo De innovaciones Que tiene el Q60 Así que Gerardo Muchas gracias Por el tiempo Y por tenernos aquí Este es el lanzamiento Global De este vehículo Real Por eso que tenemos El privilegio De estar contigo Aquí en esta ocasión Así que Muchas gracias Vamos a seguir Disfrutando aquí El Q60 En las carreteras De San Diego Perfecto